¿Qué tal amigos, amigas, buenas noches, buenos días, o la hora en que nos estén escuchando, esto es la quiniela, yo soy Jorro, ya se estará jugando, terminando la jornada número uno, pero esta es de la jornada número dos, así que vamos a saludar al buen Carlos antes de empezar, Carlos, ¿Cómo estás? ¿Qué onda Jorro? ¿Qué tal amigos? Pues bien, aquí andamos ya, este, pues listos para darles nuestra quiniela de esta jornada número dos, como les dijimos, pues este, pues ahora sí que no va a ser video semanal, porque pues se juegan todos los partidos prácticamente a diario, entonces pues así nos los vamos a estar aventando, así que tienen que estar bien al pendiente, por eso les decimos que ahí se suscriban al canal y activen la campana de las notificaciones, pues para que sepan en qué momento estamos subiendo estos videos de la quiniela. Exactamente, Carlos, tampoco hay resultados, los resultados se van a dar hasta que se terminen las, las tres jornadas para que vaya el acumulado de los partidos, ¿No? Que ya se jugaron. No, de hecho, ahí te iba yo a comentar, Joro, que ahorita que acabe el último partido de la jornada uno, vamos a poner ahí el la tabla, ahí se va a publicar en el este, en la sección de comunidad. Ah, ok, ok, Carlos, esa no me la sabía, excelente servicio, te has ganado cinco palomitas. No, pues sí, digo, para que, como no va a haber ahora, este, ahí ganas, bueno, no vamos a decir ganadores de la semana, pues mínimo que todos sepan cuántos puntos hicieron, y que vayan viendo cómo van en la tabla, pues para que vayan checando que, qué tal les está yendo. Eso es Toño, Carlos, me parece perfecto, sí, 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 entonces vayan a la comunidad, ahí para checar los, los resultados de cómo van, en qué posición andan. Exactamente, y pues ya, nada, antes de, de comenzar, ahora sí, como les les dijimos la semana pasada, solamente pongan los partidos que les vamos a decir, no pongan toda la jornada, porque no son todos los partidos los que estamos checando, nada más son nueve partidos de toda la la jornada, entonces solo pongan esos nueve partidos, porque por ahí hubo uno que otro despistado que nos puso todo, todos los partidos de la jornada uno, entonces, pues, está más canijo para nosotros también. Exactamente, sí, no, el caso es, pues, escoger los mejores o los más atractivos, y de ahí, y pues ya partir, ¿no?, a lo que es en la contabilidad de los puntos, para que nada más sean nueve puntos por, por, por jornada, como es en la Liga MX. Exactamente, y pues, ahora sí, también ya, antes, 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 pues ya saben, chequen los videos de principio a fin, ya incluyendo los comerciales, porque pues eso, a nosotros nos, nos ayudan, nos echan la mano, pero sí, chequen todos los videos de principio a fin, incluido este sobre todo, porque pues en lo largo del video, pues ya saben que les decimos, este, y les recordamos las, pues las reglas que manejamos aquí en la quiniela, entonces, para que no se les vaya a escapar nada. Exactamente, sí, que no se les vaya a escapar ni nada, ninguna observación ahí que tengamos, que pues bueno, puedan participar con toda la confianza, entonces, nada más también ahí, la, la, ese ya lo dijiste, pero pues bueno, otra recomendación, ¿no?, nada más local, visita o empate, sin resultados, para que no se llene ahí en la cajita de comentarios. Sí, exactamente, qué bueno que les recuerdes también eso, Joro, y pues ahora sí, ya vamos a ver qué onda ahí con los partidos de la jornada dos, ese, bueno, nuestro primer encuentro va a ser el de Países Bajos contra Ecuador, que se va a jugar el viernes 25 de noviembre a las 10 de la mañana, ¿cómo ves, Joro? Aquí, híjole, yo creo que me voy a ir por la facilita, está, apenas está empezando esto, y pues yo creo que Países Bajos es favorito. Ok, perfecto, pues sí, yo también, por lo que vi ahí en la jornada uno, pues también lo, lo pongo como, como favorito ahí a Países Bajos, vamos con el local. Local, eso es todo, Carlos. El siguiente encuentro es el de Inglaterra contra Estados Unidos, ahí los Yankees estarán recibiendo a su a su alma, no, ¿cómo sería su tierra madre? Exactamente, ¿a qué hora se va a jugar, Joro? Se va a jugar a las a la una de la tarde, el viernes 25 también ahí de noviembre. Perfecto, pues aquí digo, la verdad es que creo que Estados Unidos, a pesar de que ha estado aumentando su calidad de fútbol, pero pues no está al nivel de de Inglaterra, al menos para mí, entonces yo también me voy aquí con el local. Con el local, yo también te la voy a copiar, Carlos, aquí yo también quiero que con con Inglaterra va va a sufrir, le costó trabajo su encuentro pasado, entonces a Estados Unidos, entonces a ver, y Inglaterra ahora sí que está con todo bien puesto para campeonar o quiere llegar mínimo a las instancias finales. Exactamente, en el en el siguiente encuentro Polonia recibe a Arabia Saudita, ahí en el partido que también es del mismo grupo de México, el partido se va a jugar el sábado 26 a las 7 de la mañana, y pues ¿a qué le vas a poner, Joro? Yo creo que empatan, ahí el empate le sabe a Gloria Arabia, y prácticamente Polonia estaría diciendo adiós. Exactamente, yo también le voy a poner aquí un empate a este encuentro, la verdad es que Arabia nos sorprendió, y Polonia, pues híjole, por lo que vimos en el partido de México, pues como que no, 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 no se ve tan fuerte. Digo, nos sorprendió a nosotros, sorprendió más a los argentinos, Carlos, que ya se sentían campeones del mundo sin haber jugado pues en la Copa Mundial. No, a todos, nadie se esperaba, la neta, que Arabia Saudita le ganara a Argentina, de hecho, pues creo que muchos pronosticaban que era goleada de los argentinos, y pues toma la papá. Toma la papá, eso es todo, Carlos. El siguiente encuentro es Francia contra Dinamarca, igual sábado veintiséis, pero a las diez de la mañana. Pues vámonos con los locales, vámonos con los franchutes, lo de que culé, mató el guaguá. Eso es todo, yo creo, híjole, Dinamarca está también como que nomás, no, vamos a arriesgarnos, un empate. Y el siguiente partido que nos interesa a la mayoría de los mexicanos que nos gusta el fútbol, pues Argentina recibe a México igual el sábado veintiséis a la una de la tarde. Santo niño, Clos, está aquí, no quiero saber quién, espero no estar en los, bueno, en esa, en ese tenor, de que aquí no importa quién la hizo, sino quién la pague con Argentina, y a lo mejor se quieren vengar, pero a México también le conviene el empate, si es que llega a empatar contra Argentina, y pues bueno, ya, ya lo de anterior de Polonia, pues ya sería otro show, ¿no? Pero, pues yo creo que si empatan, a México le convendría empatar o ganar la Argentina, pero lo veo complicado que gane a Argentina, que le gane a Argentina, entonces empate. Ok, híjole, pues para mí, la neta, yo sí creo que estos argentinos van a buscar quién, a quién cobrársela, y pues desgraciadamente le va a tocar a México, ahorita están obligadísimos a a a ganarle a México, pues para poder este pasar a la siguiente ronda, y pues aquí lo voy a poner local. Argentina, hecho es todo, Carlos. El que sigue Bélgica contra Marruecos, domingo veintisiete a las siete de la mañana. Pues vámonos con los belgas, porque son bien idem, vámonos con el local. Local, eso es todo. Marruecos, pues Marruecos jugó también bien, yo creo que... No, pues aquí yo creo que también empate. Ok, el siguiente partido, este está bueno también, España contra Alemania, se va a jugar el domingo veintisiete a la una de la tarde. Ah, la bestia, Carlos, complicado partido, no, no sé, no, la verdad no, no tengo idea, yo creo que esto va a ser un volado. Alemania, porque la A es antes que la E. Ok, pues a mí la neta, digo, siempre me ha gustado cómo juegan los alemanes, y los españoles, pues la neta no me gustan cómo juegan, entonces yo me voy a ir por por mis gustos y por mi corazonada, y vámonos también con Alemania, vámonos con la B. Está muy bien, Carlos. El siguiente encuentro, Brasil contra Suicia, ahí al... ya es para el día lunes, perdón, veintiocho, diez de la mañana. Pues aquí yo creo que los suizos van a bailar zamba, entonces pues va, para mí gana Brasil, vámonos local. Eso es todo, a mí también, la corazonada aquí Brasil también es favorito, Brasil va a ganar. Ok, y el último encuentro de esta quiniela, Portugal recibe a Uruguay, igual el mismo día lunes a la una de la tarde, partido que también pinta bastante bien. Va a estar bueno también ese partido, pues un empate, yo creo que estaría interesante. Exactamente, yo también creo que aquí van a van a empatar estos dos equipos, y pues a ver qué qué sucede. Eso es todo, Carlos, ya está la quiniela, nueve partidos, partidos interesantes, y yo creo que ya cuando vengamos a la jornada número tres, tú me van a estar más interesantes, porque van a ser muchos decisivos ahí en lo que va a pasar, para ver quién va a avanzar a la siguiente fase. Exactamente, va a estar bueno esto de cierre de fase de grupos, y pues ya saben, ahí manden sus quinielas, pues antes de que inicie nuestro primer encuentro, que es el de Países Bajos contra Ecuador, y pues lo tienen que mandar antes del viernes, digo, tienen como máximo el viernes antes de las diez de la mañana. Exactamente, sí, 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 así que si madrugan el viernes, no hay problema, ahí a las siete, a las seis de la mañana, si lo quieren mandar, mandarlo sin problema, mientras sea nueve cincuenta y nueve, vale. Exactamente, y pues ya saben, no editen los comentarios de sus quinielas, porque pues si los editan, ya saben que aquí no hacemos válidas esas quinielas, porque pues después nos pueden decir que alguien por ahí anda haciendo chanchullo, entonces mejor no le haga nada. Si se les olvidó un partido, pueden mandarlo en un comentario respondiendo a su quiniela, para que no haya bronca de nosotros al momento de andar contabilizando los puntos, y igual tiene que ser antes de que inicie el primer partido de de esta de esta quiniela, y también otra cosa, este, mándenla toda completita de favor, no la vayan a mandar en partes, ahora sí que pues este, pues eso para nosotros pues es algo que nos ayuda pues a andar ahí bien al pendiente de que esté todo correcto, de que todos inicien pues con las mismas posibilidades, y también pues como les dije, para que podamos contar con sus puntos de manera correcta y más rápida. Exactamente Carlos, si tienes toda la razón, ahí tú siempre te han acertado un fan. Bueno, pues lo malo es que en la quiniela luego ni le acierto, pero pues bueno, al menos en los comentarios sí. Exactamente, pero bueno, si se les llega a olvidar algún partido, como dices tú, en el mismo, ahora sí que en la respuesta de su comentario, ahí lo ponen para que también sea más fácil para ti, porque luego, igual son muchas quinielas, y el partido que no lo anotaron por lo que sea que se les haya pasado, aparece en el último comentario nada más solito, ¿no? Entonces, y después nada más ves una parte, y ves a lo mejor menos juegos, y contabilizas menos juegos, y a la mera hora después nos van a reclamar, entonces, háganlo que para que sea para nosotros más fácil, y pues para que también a la gente se le pueda dar respuesta lo más pronto posible, ahí para poder publicar los resultados, ¿no? Sí, exactamente, y le recuerdo. Me sentí como Sammy. Sí, sí, sí. Sí, 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 claro, sí, sí, la la niña, ¿no? Ya se murió, se murió la niña, ¿no? No, pero ya, ahora sí, le recuerdo de nueva cuenta, no pongan todos los partidos de toda la jornada, nomás estos nueve que dijimos, estos son los que vamos a tomar en cuenta, porque les decimos, son un chorro, y pues este, pues no tenemos tampoco tanto tiempo para andar ahí, este, checando todos los partidos de, y contabilizan todos los puntos de todos los partidos, entonces nomás estos nueve. Nueve, nueve, está bien, Carlos, ya cuando sea la fase final, ahí se incluyen todos. Exactamente, y ahí cuando antes de que este inicie la la fase final, bueno, pues ahí les vamos a decir que ya les dijimos el video pasado que qué onda, pero se los volvemos a recordar ahí cuando cuando vaya a iniciar. Exacto, exactamente, Carlos, pues ya empiezan a mandar las quinielas de favor, y no sé si ya algo más, o nos despedimos. No, pues ya vámonos, porque luego los videos nos los aventamos de media hora. Sí, también luego, por eso ya no escuchan las reglas que están a la mitad, a la mitad del del video, sí, 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 sí. Dale, Carlos, me adelanto y me despido ahí, dejándoles un abrazote virtual a toda la gente que está suscribiéndose, y a la que no también, a la que está participando también, y a la que no está participando, pues también, si están en el video y no participan, es como ir a comer tacos al pastor y no pedirte una gringa. Ahí te veo, y los veo cuando nos tengamos que ver, adiós, bye. Gracias, Joro, gracias, amigos, y pues ya saben, aquí vamos a andar checando todo esto de la del mundial, ya saben, ahí chequen también los programas de Por la Banda, ahí para que se enteren de los resultados de cómo van en los grupos del mundial, pero ahora sí que lógicamente, cómo le anda yendo a México, entonces, pues ahora sí ya me despido, yo soy Carlos y ya se las sábanas, ahí les encarguemos el changarro, cierran y apagan todo, porque esto fue... ¡Láquines y hielo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!